Domingo 8 de mayo es el día 138, faltan 237 días para terminar este 2022. 799 muere en Caracas José María España. En 1817 se instala el Congresillo de Cariaco. 1819 muere en Angostura el médico y químico Manuel Palacio Fajardo. En 1830 Simón Bolívar abandona Bogotá y se despide de Manuela Sáenz. En 1887 nace en Caracas el pintor Tito Salas. En 1924 nace la periodista Sofía Inver. En 1926 se crea la compañía de helados F. En 1930 nace en Ciudad Bolívar el actor Numa Pompilio. En 1940 se funda Pepsi Cola de Venezuela. En 1948 se funda la Organización de Estados Americanos. En 1980 se celebra el 27 Miss Venezuela, gana Maje Brand. En el 2014 debuta en las grandes ligas Rognel Odor. Es el Día Mundial del Cáncer de Ovario, el Día Mundial del Comercio Justo, el Día Mundial de las Aves Migratorias, el Día Internacional de la Talasemia, el Día Internacional del Burro y el Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y desde el año 1975 en Venezuela es el Día del Entrenador Deportivo. Y este año es el Día de las Madres. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.